No todo el mundo lo pasa de la misma manera. Por ejemplo, nosotros en el Gobierno de la Comunidad Autónoma somos muy sensibles a un colectivo que tiene que ver con una dolencia. Nosotros, todo lo que tiene que ver con aspectos sociales o sanitarios o de salud y cuando van mezclados más, le damos una prioridad diferente. Y teníamos ya desde hace tiempo preparando una normativa para poder recuperar las ayudas a las familias con casos de celíacos. Hay familias que tienen a uno o a dos e incluso a tres. Que sus alimentos, su alimentación ya de por sí en general es más cara y que además también en alguna manera está sufriendo el incremento de los precios al consumo e incluso yo creo que en algún punto de la especulación que hay en torno a los productos alimenticios. Y por tanto vamos a plantearnos. Vamos, ya quiero que quede muy claro. Este mismo mes de marzo vamos a aprobar una importante orden de ayudas con más fondos de los que tuvimos en su momento que se suprimieron entre los muchos recortes que hubo en la región. Vamos a recuperar y a dotar con más presupuesto las ayudas a las familias que tienen celíacos entre sus componentes.